En esta posición de la partida entre Víctor Kuprechik contra Anatoly Luticón jugada en Soki 1970, el negro cae a jugar de 5 que es mala. En una posición inferior parecía mejor jugar la torre G8 y aguantar, porque ahora Kuprechik remata alfil por peón, buena movida, peón por alfil, torre por caballo, buena movida compadre. Se cae la casa negra, rey por torre, torre de 1 jaque, rey C6, me como la dama, torre por torre, D4 buena movida y aquí el negro arruga, F6 tocando al caballito, pero le meten dama por peón, rey D7, caballo D5 y selfil por caballo, dama por, y aquí el negro abandonó porque está perdido. El tema que si se va a C8 se cae la torre, y si se va a E8 la dama se meta a E6 y se cae toda la casa negra. Ataque fabuloso de Kuprechik, fantástico.